Cuando caía desde dos metros de altura sobre esa plataforma rígida, en la primera caída, ¡pam!, se partía por la mitad prácticamente, perdía más del 40% de su peso. El cubípodo, cuando lo dejábamos caer desde dos metros de altura, no se rompía, y entonces lo seguíamos, el mismo cubípodo lo seguíamos dejando caer varias veces. Hasta la sexta caída desde dos metros no se rompió y no se rompió por la mitad, perdió menos del 20% de su masa. Claro, esto fue una sorpresa importante porque no pensábamos que tuviera una resistencia estructural mucho más alta que el bloque cúbico de hormigón. ¿Y sabéis por qué? A ver por qué, Esther. ¿Por qué? Nosotros hacemos una analogía muy buena y es con los coches de Fórmula 1. El cubípodo es a los coches de Fórmula 1 modernos y el cubo se parece a los coches de Fórmula 1 antiguos. ¿Qué le pasa al piloto de un coche de Fórmula 1 en los coches antiguos? Cuando había un accidente, se mataba. ¿Por qué? Porque toda la energía se iba al interior del coche, el coche no se deformaba y entonces toda la energía iba al centro, que era donde iba el piloto. Los coches de Fórmula 1 actuales, cuando hay un accidente que pasa, se deforman mucho, se disipa toda la energía en el exterior de modo que se protege al piloto, no le llega el impacto, la energía del impacto no llega al piloto. Pues esto es lo mismo, cuando el cubípodo cae, tiene tantos bordes que la energía se disipa en los bordes de la pieza y por tanto no llega al núcleo, al centro y hace que no se parta. Qué bueno. Y esos cubítos son capaces de frenar hasta tsunamis, ¿no? Bueno, estos cubípodos resisten la energía del oleaje con mucho menos peso. Es decir, son capaces de resistir oleajes muy fuertes. De hecho, podríamos, porque tengáis un poco el orden de magnitud, si tenemos un oleaje, por ejemplo, de 8 metros de altura de ola significante, que eso quiere decir que podrían llegar a ola de hasta 15 metros, ¿no? A ese dique. Bueno, pues ahí a lo mejor nos harían falta dos capas de bloques cúbicos de 50 toneladas cada capa y lo podríamos resolver con una sola capa de cubípodos de 25 toneladas. Es decir, la mitad de peso y una sola capa en lugar de dos para resistir el mismo oleaje. El ahorro de hormigón es enorme y el ahorro logístico. Hay que fabricar muchas menos piezas y colocar muchas menos piezas luego en el mar. Pero bueno. ¿Y qué premios o qué éxito has tenido con este diseño? Bueno, premios. El cubípodo tiene varios premios. Tiene, por un lado, el Premio Nacional de Innovación del Ministerio, que se lo llevó la Autoridad Portuaria de Málaga cuando se decidió a utilizar por primera vez en la historia los cubípodos en un dique. Y luego tiene el premio, la medalla de oro y la mención de honor del jurado y el premio al mejor invento español en el Salón Internacional de Inventos de Ginebra en el año 2011. Y luego mi tesis doctoral es premio extraordinario de tesis de la UPV. Qué bueno. ¿Y qué consejo le podría dar a una persona que vaya a patentar su idea? Bueno, lo primero es que además de solicitar la patente, nada más la haya solicitado, enseguida tiene que ponerse a buscar socios que le ayuden a desarrollar la patente para llevarla al mercado. Porque eso es un proceso muy difícil, es como el ascenso a una montaña, que al principio hace calorcito y estás bien, pero conforme empiezas a subir por la montaña las cosas se van complicando. Entonces, es importante contar con socios que tengan dinero para poder hacer ese producto mínimo viable y además que tengan capacidad de comercialización posterior de la pieza. Y ya, para finalizar, tengo dos preguntas. Se va un poco de esto, pero sabemos, Esther, que tú estás en la élite del sistema educativo. Entonces, ¿cómo ves tú este mismo? ¿Cómo ves el sistema educativo actual? Bueno, pues el sistema educativo desde luego que se está transformando y la UPV está en esa transformación. Yo creo que cada vez es más importante aprender haciendo y eso lo demostramos cada día, por ejemplo, aquí con los grupos de generación espontánea, donde estudiantes como vosotros deciden hacer bien un programa de radio, un podcast, un coche de Fórmula 1, una casa que sea eficiente y que sea autosuficiente desde el punto de vista energético, una moto. Sabéis que tenemos distintos equipos o los que están haciendo ahora un cohete para participar en la competición internacional de cohetes. Entonces, cuando uno aplica sus conocimientos de la carrera a resolver retos reales, es cuando uno realmente se apasiona por lo que estudia y por lo que hace. Entonces, yo creo que el gran reto que tienen las universidades es que los estudiantes aprendan haciendo. De acuerdo. Y un paso antes, es decir, en el instituto hay mucha gente que, oye, se queja del sistema educativo o incluso, lo estoy viendo mucho, de la zona de donde vengo, que hay mucho abandono escolar. ¿Por qué se puede dar esta situación? ¿Por qué crees que surge este desinterés? Al final yo creo que es importante la motivación del estudiantado y la motivación del estudiantado evoluciona con los años. No nos motivamos con lo mismo ahora que hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, es importante que los profesores escuchen a los estudiantes. Porque si los profesores escuchan a los estudiantes, entonces saben qué es lo que les motiva. Y a partir de ahí pueden desarrollar acciones para que el estudiantado se motive. Yo siempre digo que las matemáticas nos gustan a todos. Unos lo sabemos y otros todavía no. Pero todos podemos llegar a saberlo. Y para eso necesitas a alguien que despierte esa motivación por las cosas, ¿no? Qué bueno. Yo tengo una pregunta que también iba un poco relacionada porque hemos escuchado el éxito que has tenido también con esta patente y todos los logros que habéis conseguido. Pero, ¿qué momentos ha habido antes en los que tú has dicho, creo que esto lo voy a dejar? Creo que esto no es un buen momento. ¿Ha habido ese tipo de momentos? Yo creo que sí. Todos los estudiantes que hacemos una carrera, el momento en el que tienes que redactar tu trabajo fin de grado o tu trabajo fin de máster o la tesis doctoral. El momento, o sea, cuando tú estás investigando y en el laboratorio y haciendo cosas, te lo pasas bien. Son muchas horas porque dedicas infinidad de horas. O sea, yo no miraba las horas que trabajaba. Empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 8 de la tarde. Pero estaba haciendo cosas que me gustaban. Pero yo creo que casi todos los estudiantes lo que más nos costaba en el pasado y nos sigue costando es sentarnos a escribir. A escribir todo lo que hacemos. Entonces eso muchas veces dices, ostras, ahora me tengo que sentar a escribir. Te da mucha pereza. Y hay veces que dices, no sé si voy a poder. Pero sí, al final te mentalizas y dices, una cosa más, lo tengo que hacer, te pones y escribes. En ningún momento. Nos pasa eso, pues cuesta mucho escribir. Y sobre todo también la mente que la carrera también nos da un poco de ingeniería, ¿no? De ver un problema e intentar atajarlo. Pero claro, no te enseñan a, oye, vamos a escribir este problema, cómo lo puedes redactar. Yo creo que también depende un poco de las carreras. Sí, además cada vez se toman menos apuntes, ¿no? Y eso hace también que estemos menos acostumbrados a escribir. Porque ya todo el mundo ya tienes ahí todo en PDF, tal, como te lo han hecho, ¿no? Yo cuando yo estudiaba en la UPV te daba en fotocopias a veces. Pero estábamos todo el día tomando apuntes. Yo creo que ahora la gente, decídmelo, vosotros tomáis apuntes en clase. No, no, no. Nadie toma apuntes. Muy poco. A lo mejor los ejercicios que se hacen, los ejercicios de examen, esas cosas que son un poco más importantes, sí. Hay personas que copian todo. Yo soy el típico que pone la página del PDF y me quedo... Como mucho escribes en el PDF, lo editas. Yo miro. Y anotas algo. Yo miro y ya lo que se quede. Pero bien, y también ya por último, la última pregunta es, oye, Esther, tú estás en todas las reuniones que se dan con los presidentes de la universidad, con tal. ¿Qué reuniones se dan y qué se habla en cuanto al futuro del sistema educativo, al menos en esta escala de la universidad? ¿Qué se busca a futuro? A ver, lo que se busca a futuro es que el estudiante sea capaz de desarrollar en la universidad todo lo que quiera, todo lo que le motive. O sea, lo que se quiere es que el estudiante encuentre aquí su motivación y que pueda estudiar todo aquello que le interesa. ¿Vale? No solamente la formación reglada, las carreras, sino también esa formación continua, ¿vale? A lo largo de toda la vida. Y esa formación posterior, ¿vale? Esa formación permanente. Y bueno, y luego nosotros también lo que vemos es que hay que evolucionar también y tener en cuenta que la docencia online tiene su hueco y tiene su espacio. Y hay que hacer una buena docencia online también. Qué bueno. Yo creo que es fenomenal para terminar este podcast. Nada, muchas gracias. Gracias.